Por amor al arte, dejaron de escribirse historias para contarte Se secaron los mares de sueños para despertarte Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad Por amor al arte, la luna se bajó del cielo para consolarte Las nubes dejaron paso al sol para iluminar y te... Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, sufriste esa herida y ella curó tu infierno Porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta Nadie supo explicarte por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María No escucha a mi amiga si ella también quiere amarte, hay que darle más vueltas Yo sé que es por amor al arte Es por amor al arte Es por amor al arte Lloraste lágrimas de miedo hasta secarte Dejaste al arte, dejaste al lado cada duda para lanzarte Por amor al arte, por amor al arte, por amor al arte, supiste salir adelante Rompiendo por fin las cadenas de tu soledad Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, sufriste esa herida y ella curó tu infierno Porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta Nadie supo explicar y tal por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María Pero escucha a mi amiga si ella también quiere amarte, hay que darle más vueltas Yo sé que es por amor al arte Y al fin te ilusionaste Saliste y gritaste Tu soledad Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, su princesa Esa herida y ella curó tu infierno, porque tú no sabías que aunque nacieras princesa Que querías un Romeo, esperabas a Julieta Nadie supo explicar y tal por qué la querías Que el hombre de tu vida se llamaba María Pero escucha a mi amiga si ella también quiere amarte, hay que darle más vueltas Yo sé que apareció en tu vida Y esa princesa herida Y esa princesa herida Que tú no sabías Y esa princesa herida Y esa princesa herida Que tú no sabías Y esa princesa herida